¿Cuál es el inicio del cine? ¿Cuál es el investigador de arqueología? Pero yo no sé cómo o por qué ha comenzado a ir a mi padre y un día ha comenzado a seguir todo y ahora estoy aquí. El problema es que he pasado 50 años. Yo me recuerdo cuando era los más jóvenes en una trupe de cine y ahora no soy más el más abuelo. Es diferente porque el mío interés siempre ha estado por el cine fantástico. Para mí fantástico es el cine que tiene poca consideración de los factos reales aunque sea un facto que puede interesarme, me interesa la actualidad seguro. Pero me gusta siempre algo diferente, algo que puede suceder, pero no sucede en la realidad. El cine fantástico es la favola, fairy tales, puede ser el horror, puede ser fantasencia, puede ser algo de similares. No, no, no porque yo creo que mi padre me ha influenciado primero con la lectura porque cuando era joven o joven, mi padre era una persona muy corta, que leggeva de todo. Tengo los libros de mi padre que no va a entrar en dos casa o en tres casa porque te lo tiene mi hijo, mi hija, yo mucho no sabe más dónde ponerlo. Mi padre leggeva de todo, el giallo que es fumetti, fumettos que en Italia a aquel tiempo, cuando yo era pequeño, me recuerda la escuela que si diceva que lege fumetto, ¿cómo se dice? Comics. Comics, se tu lege comics, ah no, no se puede. Hoy se uno a la escuela mi nieta, si lege comics, dice ah bueno, lege qualcosa, no comprendo? E' differente. Mi padre mi ricordo che mi daba sempre de leer que el qualcosa, pero era sempre qualcosa que era con el fantástico. Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que estaba mal, yo leía la novela de Montpassant, pero la novela de Montpassant que me daba mi padre era L'Orlà, que es una novela de terror, un poco de paura, como se dice, paura es mejor, de miedo. No me recuerdo cómo se dice en español, pero los tres voltios de la paura. Las tres clases de miedo. ¿Y por qué? Porque son tres pequeños cuentos que te mostran cómo es la paura diferente, la paura antiga, la paura media y la paura moderna. Pero son tres formas de... A mí me gusta... Yo amo leyendo o al cine. Yo soy uno que tiene miedo, mucho. Me gusta haber miedo, no me gusta haber miedo en la realidad, porque si tengo que correr en la calle con uno que me corre, no me gusta. Pero cuando... Yo me recuerdo cuando leía el libro, estaba en una casa, en la campana, solo, yuvía, yuvía, yuvía. Y yo estaba a leer con la espalda en un ángulo, estaba así, porque no podía mirar si estaba en una ventana o una puerta. Era mejor estar en el ángulo. Pero me gustaba. Vamos en el cine a Roma, donde ha salido Demoni. Ah, Demoni es el primer film italiano en Dolby Stereo, porque hablamos de 1985. Y me recuerdo en el cine donde salimos el primer día, vamos a controlar el sonido, no? Era la dosis media y estábamos a controlar, porque el sonido naturalmente a aquel tiempo en el cine era un poco... buto... No era... Pero ni era... Nodible, vamos a controlar toda la caja de sonido. Y cuando ha terminado... Pasamos por la... Bíl... Bíl... Donde se hace el bíl... Estaba el cine era ancora cerrado, pero se poteva ver ayer. Y estaba una multitud de gente que quería entrar a la... Y ahora yo dije... Oh, mamma mia! Y a la semana un otro cine, perché salimos en otro cine en una zona donde está mucha gente, arrivo a las 10 de la sera al cinema y veo todo vuoto, no estaba ninguno, entonces vado dentro al cinema o apro la ventana y hago una escalera y estaba todo el cine ahí, porque estaba ya comenzado, pero el cuore me lo malo, sí, sí, no, no, yo he comenzado a ser el productor también porque cuando hablaba con los productores pensaba ahora pienso giustamente hacer dinero, no, yo pensaba solo, el dinero es justo que uno vaya a ganar el dinero como director, como productor, pero es bien que tú tienes el dinero para hacer pellicula, no mucho, pero lo que es suficiente, no, entonces comenzó a ser el productor y lo hizo por 20 años, luego a unos años antes basta, ahora tengo el sol de Cuba. Yo creo que el cine es una cosa importante, porque a mí puedo hablar de mi experiencia, porque es una cosa que me, el cine es algo, hoy hay muchas cosas que te da, que te puede dar tu entendimiento, tu cosencia, no sé si me explico, scusa bien en español, pero es importante, es importante, yo lo he dicho antes que el mi primo impacto con el cinema, que era una película de Walt Disney cuando tenía cinco años, ha visto la madre Bambi, Bambi, y para mí Bambi era un film de horror, porque cuando va a morir la madre de Bambi, pero hoy pienso que era, se tú tienes miedo de una cosa que tú ves que no es una cosa de miedo, es una cosa finta por hacer, por darte una sensación, es positivo, creo, no, el miedo, el miedo no es positivo, seguro, pero los niños deben sorrir, sorrir, rir, seguro, deben pensar, seguro, pero también tener miedo puede ser una cosa que te… miedo comprendiendo que es una cosa que te educa, no, no que sea una cosa contraria, negativa. al mes, sí, es la primera vez y estoy muy contento porque me gusta mucho esta ciudad que no conocía porque es una ciudad que tiene una luz particular, me recordaba un poco la primera vez que fui a esta parte en Cadaqués, parlo de 40 o 50 años, me ha recordado este tipo de luz, creo que es la luz de esta parte de España, y después la ciudad es muy acogliente, muy… la parte vieja, no puedo conocer toda la ciudad, ha visto solo… l'acquario también, lo he visto, pero es una ciudad muy simpatica, muy acogliente, muy… lo he visto muy atractiva también desde el punto de vista intelectual porque tiene mucha asociación de cultura, esto es importante, he visto mucho palazzo, magazzino trasformado en cosa cultural, esto es importante creo en todo el mundo. Quentin es un personaje muy extraño, porque cuando habla tú no sabes si te dice la cosa que piensa o que… pero me recuerdo que la última vez que lo he visto estaba a Roma a la presentación de un su film y me dijo, que luego ama mucho el cinema italiano, el viejo cinema italiano, y me dijo, ah Lamberto me gusta mucho el tuyo film Blast Fighter porque… y me ha raccontado el mi filme que yo no vedeva de 30 años, si no me lo recordaba, pero después que él me dijo que lo ha revisto y creo que tiene razón. A mí me gusta de Tarantino, que tú le dices que Asen va a prender algo de un film, no es verdad, porque él prende un spunto y luego lo va a cambiar a Tarantino, a mí no me gusta cuando te dice prende uno spunto y te copia un film, pero Tarantino es un maestro en esto, es un maestro porque valoriza una pequeña cosa que tú has hecho. El cine de Tarantino es un cine de genero ampliado. No me gusta mucho el cine europeo, el cine español también, el cine de horror español, me gusta mucho el rec 1, 2, 3, 4, porque es un film que tiene miedo, o sea, como tiene miedo en ese tipo de cine, no es fácil hacer miedo así. Yo creo porque el año pasado era el centenario de la nascida de mi padre, y este año es el trentenal de mi fila demoní, entonces soy mucho antico, pero no ha dicho que ha terminado de hacer peligro. Tengo un proyecto, no hablo nunca de un proyecto antes de hacerlo, porque muchas veces ha hablado de un proyecto que luego no se haya hecho, como se dice. Pero podría ser, que veamos. Podría ser, podría ser. Es muy difícil, el consejo es hacer lo que tú crees de hacer, lo que quieres hacer, porque debe ser siempre algo... A mí no me gusta cuando me dan y me etiquetan, por ejemplo, el cine de serie B, porque no es que cuando voy a hacer un proyecto con un productor dice hacemos un film B, no, hacemos un film, el film puede venir bien o puede venir malo, pero es siempre algo que tú has pensado, que has dado tu alma para hacerlo. Son co-México, los filmes son por un director, creo. Gracias a usted, gracias a Josef, que es un mío amigo, yo soy Kiper, que soy muy amigo de Josef. Gracias. 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 Gracias.